Grupo Fisioquiros, centros especializados en fisioterapia avanzada para la recuperación, rehabilitación y mejora de tu estado físico. En Grupo Fisioquiros trabajamos por tu salud, con los medios y las técnicas más avanzadas y los especialistas más cualificados. En Grupo Fisioquiros te lo ponemos fácil. La primera consulta es gratuita. Grupo Fisioquiros, más de 20 centros en todo el territorio nacional. Infórmate llamando al 963950619, 963950619, Grupo Fisioquiros, porque tu salud es lo que importa. ¡Acción! 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 Gracias. Mira. 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 Mira, mira. ¿Has? ¡Has en aquí! ¡Has en aquí! ¿Quiz? 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 ah 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 aquí aquí esto ah 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 ahí ah 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 pero no puedo tirar por la que más apoyadas y amén y 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Mira quito! ¡Mira! ¡Te habrá escrurido! ¡No es. Se ha alargado! ¡Van! ¡Van! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Bien! 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 Viene, ¿cuál es bien? ¡Shh! ¡Vecha! Viene, ¿cuál es bien? Viene, ¿cuál es bien? Es normal. Estos dos, mira si están tontos que estos dos ni han ido a la carrera. Yo esto de hoy no lo entiendo, pero ni en probabilidad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vale! ¡Bien! 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 Bueno, ¿qué fue? ¡Bien! ¡Bien! ¡Alerta! ¡Todo mal que hayan carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vale! Saludando, saludando ¡Au! 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 ¡Ya la ha cogido! ¡Está salido de los pies, Fernando! ¡Au! 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 ¡Pare! ¡Ah! ¡Calla! ¡Suscríbete! 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 Infórmate llamando al 963950619, 963950619, Grupo Fisioquiros, porque tu salud es lo que importa.